Al entregar un reconocimiento al club deportivo La Raza AC, por su 44 aniversario, el presidente municipal de Vista Hermosa, Rosalena de la Cruz, afirmó que la práctica del deporte aleja a los niños de todo aquello que les perjudica, además de que ayuda a construir sociedades con mejores condiciones de convivencia. Asimismo, la Edil destacó la trayectoria de este grupo de deportistas que se han mantenido con la constancia de práctica del deporte durante varias generaciones. En este mismo marco, Rosy de la Cruz entregó otro reconocimiento a la boxeadora oriunda de Vista Hermosa, Guadalupe Ordaz Pérez, quien obtuvo la medalla de plata en el torneo Carlos Velázquez, realizado en Guatemala.